El presidente del gobierno que estaba en modo a lo president ha tenido la cara dura también, es que además sin sonrojarse, de jactarse de presidir un gobierno limpio con su mujer y su hermano imputados por corrupción. El presidente del gobierno se jacta de que lidera un ejecutivo limpio pese a tener a su mujer Begoña Gómez y a su hermano, el músico David Azagra, por diversos delitos de corrupción. Dice el presidente, hoy hay un gobierno limpio que nació como respuesta a la corrupción. Sí, sí, esto lo ha dicho sin sonrojarse. España ha estado a la altura de una difícil y compleja coyuntura internacional. Ha sido fiel a sus valores, a unos principios que están marcados en nuestra Constitución. Y no se le quema la boca a este individuo cuando habla de Constitución. Hombre, yo creo que hay que reconocer un mérito a Sánchez, es que ha creado dos grandes bloques, nos ha separado entre ciudadanos y ha adoctrinado muy bien al votante socialista para que le consienta todo. Originalmente entró con la moción de censura contra Manuel Rajoy, pero supuestamente para ir en contra de la corrupción, ha indultado a los ERE, ha indultado a los golpistas catalanes, su mujer, su hermano, la japonesa, el Espíritu Santo, y todavía va dando lecciones de moralidad y de transparencia. Yo creo que la clave, lo que sí que ha conseguido bien, es tener unos votantes que haga lo que haga y le van a seguir votando. Y es el peligro a la vez para España.